A esta hora tenemos un contacto vía Skype con Lester Ramírez, miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa en Tegucigalpa, Honduras. Bienvenido, señor Ramírez. Muy buenas tardes, Gustavo. Fíjese, le pregunto, señor Ramírez, usted como hondureño, como miembro de la sociedad civil, ¿está sorprendido con esta noticia de la aprobación de la ley de extinción de dominio en el Congreso de su país? Bueno, quisiera decir que estoy sorprendido, pero realmente no lo estoy, porque esto es parte ya de una trama que se viene desenvolviendo desde mediados de enero de este año y que tiene connotaciones blindar a actores políticos, a altos funcionarios del partido de Bovich, pero también otros partidos políticos para que la justicia, especialmente la que está trabajando, a la par de la MASI, la misión internacional contra el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, no los pueda procesar y no los pueda llevar a la justicia. Fíjese, ¿cómo también justificar que, por ejemplo, la ley de colaboración eficaz está prácticamente, según algunos analistas, durmiendo el sueño de los justos, mientras que leyes como esta, la ley de extinción de dominio, se aprueba en tiempo récord? Mira, tenemos un serio problema y yo creo que lo venimos documentando desde el proceso electoral. La clase política hundueña, una clase, una élite extractiva, busca recursos públicos para financiarse sus campañas, para financiar sus empresas, para financiar sus redes de clientelas y lo que vemos es un proceso donde ya la clase política se ha quitado la máscara. La vemos que ya está actuando ya ni con cinismo, no con vergüenza, sino simplemente a la luz del día. Ya no les importa que la población los reproche o las reproche, no les importan también estas condenas internacionales que recibe el Estados Unidos, que es el país, lastimosamente se puede decir, el país que económicamente más depende de Honduras, tanto desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista de las remesas. Entonces vemos que esta clase política está yendo en contra de todas las normas de moral, ética, pero hasta también de los intereses económicos del país. Señor Ramírez, pero ¿quién de la clase política? Porque es el gobierno y oposición los que están estableciendo, instaurando este plan. Estaba viendo un informe de la Casa Presidencial, de la Presidencia de Honduras, que dicen que esperan recibir por parte del Congreso las reformas para sancionarlas o vetarlas después de un análisis. Entonces, ¿de quiénes son los intereses en estos momentos? Pues mire, esto inicia a partir de una investigación que se hace y unos requerimientos que se hicieron a cinco diputados, diputados que ya eran diputados salientes, diputados del Partido Libre, había otro de partido de unificación, perdón, del partido en aquel entonces, eran miembros de la democracia cristiana, ahora ya tiene otro nombre estos liderazgos, pero también estaban mencionados altos funcionarios y diputados del Partido Nacional, la Junta Directiva del Congreso Nacional saliente, que también, por cierto, es el mismo presidente que tenemos ahora del Congreso Nacional, además de eso, diputados del Partido Nacional de diferentes departamentos, todos nombrados como actores involucrados en esta trama, donde lo que se hacía era prácticamente lavar los fondos públicos a través de ONGs para que les llegaran a ellos. Es una triangulación entre la Secretaría de Finanzas, estas ONGs, y estos diputados que recibían los cheques. A partir de ahí también se han hecho requerimientos fiscales contra la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, que estamos hablando... A partir de ahí se han dado una serie de actuaciones, reformas legislativas para blindar a cualquier acción... ¿Qué le queda entonces, señor Ramírez? ¿Qué le queda entonces esperar a la ciudadanía hondureña a raíz de toda esta trama que se está tejiendo en estos momentos en contra de la corrupción? Pues mire, la población, como usted bien sabe, ha venido sufriendo. Es una población que está prácticamente fragmentada, atomizada, pero también muy indignada. Y lo que nosotros estamos promoviendo desde diferentes organizaciones sociales, medios de comunicación también, es que vayamos a manifestarnos, nos protestamos ya públicamente, creo que tenemos que tomar una acción mucho más beligerante y no simplemente estar haciendo acciones como conversatorios o foros, sino yendo ya y manifestándonos públicamente y sin colores políticos, sin ideologías. Creo que esto nos afecta a todos los hondureños y eso es lo que queremos. Queremos lanzar un movimiento amplio en contra de la corrupción, en contra de estos políticos que están utilizando los mecanismos legales en la misma Constitución de la República para protegerse y para no verse afectados vía judicialmente. Entonces ese va a ser el siguiente paso. Consideramos que tenemos el apoyo también de la comunidad internacional. La clase política ahora mismo está, además de confrontada con este tema electoral, el tema que sí los une, y esto es la paradoja de todo esto, es el tema corrupción, es lastimosamente la situación que tenemos en este país ahora mismo. Bueno, me imagino también un tema que estará siendo objeto de discusión en esa mesa de diálogo internacional, a la que también hacía referencia con la participación de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Muchas gracias a Lester Ramírez. Muchas gracias, Gustavo, y buenas tardes. Así es. Lester Ramírez de la Asociación para una Sociedad Más Justa desde Honduras, conversando sobre esta última noticia que tiene que ver con la aprobación en el Congreso de la Ley de Extinción de Dominio, que ahora pasa al Poder Ejecutivo, y allí van a analizarla para ver si es sancionada o si es vetada. Amigos, es la información que manejamos. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.